Fue el 2 de enero de 1492 cuando los reyes católicos, con la toma de Granada, lograron acabar con el último reduto árabe en la península ibérica. Los musulmanes, que lograron dominarla durante siete siglos, vieron como su reino llegaba a su fin con la reconquista cristiana. Este gran día de la historia de España, del que hoy se cumplen 530 años y es celebrado por miles de granadinos, provoca la indignación de la izquierda andaluza. Que siguen defendiendo que la toma de Granada fue un genocidio por parte de los cristianos contra los musulmanes. Contenido protegido por derechos de autor de altavoz de sucesos. Desde Vox, han salido en defensa de la gesta y el propio Santiago Abascal, ha recordado con orgullo la toma de Granada. Hoy es el aniversario de la reconquista de Granada, recuerdo imborrable del día en que concluyó la recuperación de todo el territorio nacional tras ocho siglos de invasión islámica. Lo recordamos con orgullo y esperanza, frente a invasores, tibios y traidores. ¡Gracias!